No entiendo cuando dicen que está muerto si aún su voz escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de la milpa y del incienso Supongo que no debo preguntarme ¿Por qué se ha fallecido o no lo entierra? ¿Por qué sigue gritándome al oído? ¿Por qué me vuelven duros los caminos? Pregunto ¿Por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del sufricio? Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer Lo veo en el encanto de los llanos donde sembró semilla dando heridas Lo veo caminando por los pueblos gritando como voz en el desierto lo veo acariciando a los desvelos desvelos que alimentan su cerebro de sol a sol mirada hacia los cielos lo siento como ruego en el silencio escucho por más que quieran taparme los oídos y y y y y y